Saludos, soy Esteban River y de inmediato las informaciones para esta hora. Durante el operativo que se llevó a cabo en los residenciales Manuela Pérez y el residencial Alejandrino, por parte del negociado federal de investigaciones, una de las órdenes de arresto fue contra Gregorili Matías, el hijo del senador nuevo progresista Gregorio Matías. Sin embargo, se desconoce si se trata de otro caso que vincula al hijo del legislador o algún cargo adicional por el que ya cumple en una prisión a nivel federal. En noviembre del 2021, Matías fue arrestado por la policía municipal de San Juan luego que le incautaran un arma ilegal y drogas. De otra parte, la Cámara de Representantes en su sesión ordinaria de ayer aprobó el proyecto de la Cámara 1583 que busca que se reconozca el estrangulamiento, sofocación o asfixia posicional como una modalidad de maltrato agravado y sanciona como asesinato en primer grado este tipo de crimen. La medida sometida por los representantes Jocelyn Rodríguez Negrón, Estrella Martínez Soto y Rafael Hernández Montañez fue aprobada con 44 votos a favor. En otras noticias, el secretario auxiliar de la Gobernación para la Innovación, Información, Datos y Tecnología, Enrique Volker Chenin exhortó a la ciudadanía a orientarse para conocer si cualifica para recibir el beneficio del programa de subsidio para Internet. Este subsidio proporciona un descuento de hasta 30 dólares mensuales en la cuenta del servicio en hogares elegibles y un descuento de hasta 100 dólares para la compra de una computadora o tableta adquiridas con un proveedor participante. Hasta aquí estas informaciones, soy Esteban Rivera desde San Juan, Puerto Rico, para Meganews.